Soy la Cristi D'Angelo, nacida en Paraná, vivo en San Benito y participo en la biblioteca en La Caminante, que está en Paraná, en la zona oeste, donde no hay espacios culturales. Somos como un raravis ahí. Jugamos, contamos historias que tienen que ver con cosas que están en los libros y que estimula la llegada a ese objeto libro. Además de eso, en la Biblia hay talleres para niñes, hay talleres de teatro para niñes, hay talleres de teatro comunitario para adultos, hay talleres de expresión, hay talleres de percusión, hay talleres de cine, hay unos talleres recontra copados. Bueno, y además estamos, nosotros que somos quienes sostenemos ese espacio, que somos unos culitos inquietos y espíritus inquietes, que nos gusta siempre andar provocándonos, nos provocamos, creo yo. Esa es mi visión. Escúchame, acabamos de tener un encuentro de dos días acá, de tres para algunos. Decime, ¿qué te llevas en limpio este encuentro que hicimos acá de Cultura Viva en Ciudad Parque? Bueno, en limpio no sé, me di una ducha linda, gracias por el agua, me llevo muy entremezclado, muchas cosas. Me gusta mucho el encuentro, el encuentro así de las cuerpas, de olernos, de danzar, de escucharnos, eso a mí ya me transforma, me voy en otra sintonía y eso me vuela en la cabeza, me encanta. Me gusta mucho que hubo mucha participación, hubo niñes, hubo adolescentes, hubo jóvenes, niñas grandes. Esa inter-etariedad me gusta mucho, siento que aprendemos todos de todos. Amé llegar a Semillas del Sur, que la escuchaba, la sentía, me llegaron, comí cosas de Semillas del Sur, pero una cosa es eso y otra cosa es vivirla. Me gusta lo que están haciendo, encuentro sin ser la perfección, que no existe o lo perfecto es lo que hay. Amo la puesta, amo lo verdadero que es, es algo que está haciendo, no es un proyecto que queremos hacer, es un trayecto, hay un trayecto hecho y aprendemos todos, todos desde eso, me gusta la buena onda, la comunicación que hay, la creatividad que hay, me gusta, esa parte me encanta, me siento, ya quiero ir a hacer la revolución. A mí me gusta hablar de evolución, no de revolución, me gusta hablar de evolución. Evolucionamos para, son nombres, pero a mí me gusta nombrar con palabras que me traen sentido, evolución. Me gusta, soy facilitadora y profesora de biodanza, que es cómo recordar ser humanes otra vez, desde lo vincular, desde el cuidado, desde el saber mí a mí y también saber a lesotres, que lesotres es el universo, no es otres humanes, también es las estrellas, el pasto, la comida, les perres, la vida misma. Me gusta decir que, si yo porto un pedazo de vida acá adentro y que la vida es todo lo que existe y entonces entrar en vínculo con esas otras partes de vida que son de otra manera, a mí me enriquece, me saborea, me hace mucha saliva a danzar, ayer danzamos, mover las cuerpas, recontra creo y eso es de la biodanza, un aprendizaje que cuando aprende mi ser algo, desde el movimiento, enseguidita va la conciencia, como que venimos de aprender acá, cómo es, después voy a ver cómo lo hago. En la biodanza aprende el ser, mi ser, ya lo aprendió, ya lo tiene, hay una memoria celular que ya está. Y entonces es re sencillo que después, ah, claro, sí, caminar creativo, claro, sí puedo yo en mi cotidiano ir transformando mi modo de pensar que es este, que me transformó porque me encontré con vos, Víctor, con tus hijes, con la madre de tus hijes, en un espacio concreto generando realidades. Eso también, eso me, la charla de ayer a la mañana con ustedes fue alto vuelo. O sea, poner el cuerpito y, e ir a encontrar, bueno, lo que más me llevo, una cosa que me llevo es, yo vivo en un barrio donde ganó mi ley todo, todo, todo. Y entonces tomo ahí, otrincherades, digo, ¿cómo hacemos? Bueno, esto de ir a buscar a mi vecina que toma mate como yo, de ir encontrando qué cosas me arriman y no centrarme en lo que nunca, en lo que nunca nos vamos a encontrar. Eso, no es que no lo sé, pero ahora ustedes, ah, los del club, los del esto, los de la gimnasia, cómo el deporte les juntó, me llevo muchas ideas, muchas que no son ideas sino que son concretaciones, ponele. Eso me encanta. ¿Hay algo que te parece que se le ha dado poco espacio, poco tiempo, que te gustaría que en un próximo encuentro tenga más lugar? Bueno, finalmente ocurrió, así que para mí, yo siento que los encuentros tienen que ser con un tema o dos y nada más, porque entramos en la lógica del tiempo y del utilitarismo, tenemos que esto, 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 y no me entero de con quién estoy, de dónde es, yo creo que la tarea de ir, o sea, tener una tarea, sí, como movimiento y a la vez laburarlo, vincular, es una medicina fantástica, creo, eso. Bueno, ya pasó, no estaba pasando y no venía pasando en varios encuentros, pero venía el malestar y en vez de devolverlo, vomitarlo como molestar, encontramos cómo transformarlo en un espacio medicina y eso está muy bueno. Eso, ir encontrando como la solución, la solución. Porque venimos de quejarnos, quejarnos, y de la queja nos llevan a ninguna parte, más que a crear espacios merdosos. Y siento que en lo que vamos creciendo es en eso, en ir concretando lo que necesitamos de modos bastante más saludables. Me gusta. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, espera, que mis palabras van.